Noticias de Barcelona Sporting Club Hola amigos, un gran saludo de mi parte, sean bienvenidos a las últimas noticias del equipo torero Hoy por hoy, tal como ves en las imágenes, ¿por qué no se ha llevado a cabo la renovación de Javier Burray? Yo creo que aquí la dirigencia le está dando muchas largas a este tema y deberían de sentarse y firmar ya con el arquero hoy por hoy titular de Barcelona y arquero indiscutido del equipo torero Aquí, antes de que le llegue alguna oferta, alguna oferta más importante y él considere el retirarse de Barcelona antes de que esto suceda, los directivos del equipo torero deberían de estar formando ya su nuevo contrato Tomen en cuenta que Javier Burray dejó muy en claro que él quiere formar parte de la selección ecuatoriana de fútbol y que por ende quiere seguir en el equipo más grande y más importante del país Por ende, ya una vez que los dirigentes han escuchado esto, supongo que lo han escuchado deberían de ponerse manos a la obra, sentarse con el arquero y extenderle su contrato No esperemos que se nos llegue a ir Burray, el mejor jugador que hoy por hoy tiene la institución para esta temporada 2023 Sin más amigos, tal como hemos visto la desazón que tuvimos el pasado día sábado cuando nos enfrentamos ante Deportivo Cuenca actualmente la dirigencia está trabajando en poder traer un partido amistoso para la institución ya sea de visitante o de local pero actualmente hasta que eso se confirme solo de momento tenemos una jornada de entrenamiento por día no tenemos de forma tan clara un cronograma no se ha subido como se lo ha venido realizando a lo largo de todas estas semanas un cronograma de actividades y por ende yo creo que aquí, tal como se estaba en este caso esperando no se contaba con la derrota de Barcelona ante Deportivo Cuenca se tenía entre los planes o entre el próximo cronograma de actividades los cotejos con Liga de Quito ya sea en el Estadio Monumental o en el Estadio Rodrigo Paz Delgado ya que esto no se llegó a dar porque ya como todos sabemos perdimos esa semifinal actualmente la dirigencia no ha subido un nuevo cronograma de actividades debido a que se está buscando un partido amistoso para esta semana tal como hemos visto hoy se tuvo un entrenamiento con bastante lluvia pero bastante y en estos momentos se está trabajando para gestionar un duelo amistoso de momento no lo sabemos supongo que para el día de mañana ya tendremos una imagen de un protocolo de un cronograma a seguir a lo largo de todos estos días que continúan hoy día lunes se tuvo entrenamiento supongo que el martes, el miércoles, el jueves y el viernes habrá también entrenamiento de rutina por ahí intermedio de semana por ahí una conferencia de prensa y posteriormente quizás se arregle un encuentro amistoso a finales de esta semana quizás el día sábado o el día domingo pero lo que sí es cierto que en estos 12 a 11 días que quedan para que comience la liga pro ya que comenzará el 25 de febrero dudo mucho que ese tramo de 10 días y algo más se quede el equipo de Barcelona Sporting Club sin poder disputar un cotejo amistoso aquí la dirigencia se estará poniendo manos a la obra para poder conseguir un rival para la próxima semana o este fin de semana de momento no existen novedades en cuanto a lesiones en cuanto a futbolistas con problemas musculares todos de momento y gracias a Dios están en perfectas condiciones sin más amigos se ha perdido dos cotejos amistosos al hilo y se está trabajando para formar el equipo ideal el equipo que nos represente a lo largo de esta temporada 2023 sin más amigos nos vemos en un próximo vídeo excelente día para todos